Mientras que el otro caso muy indignante, el de Saúl Huerta, el diputado pederasta López Obrador sentenció que en su gobierno no protegen a delincuentes. En la mañanera reiteró que este tipo de casos los responsables deben ser castigados sea quien sea, mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que no habrá impunidad. Ayer la Fiscalía Capitalina formalizó la solicitud de desafuero de Huerta ante la Cámara de Diputados. Así habló el presidente sobre este caso. Nosotros no protegemos a delincuentes. El presidente de México no establece relaciones de complicidad con nadie. Y el presidente de México solo tiene un amo, el pueblo de México. Por eso podemos enfrentar a las mafias de poder, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco.